Ya se siente que está bajando la luz. Y también se siente una corriente de viento muy especial. ¿Por qué escogimos la higuera? Estábamos buscando un lugar que representara que estamos aquí, en el desierto de Atacama. Montañas, cactus, piedras. Este lugar es impactante. Yo creo que lo que más miedo me daba era el clima, ya que esta zona siempre está cubierta de nubes. Hace poco me preguntaron que por qué seguía fotografiando eclipses. Ya que si ya viste un eclipse, pues ya los viste todos. Pero la verdad es que los eclipses son como una excusa para mí. Como esta va a ir más para la totalidad. Para seguir viajando, para seguir conociendo gente, para seguir conociendo paisajes, para encontrarme con culturas diferentes. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos yo también y levanta tu rostro. Y acérquense más. Tenemos el sol justo a la hora del eclipse que va a ser mañana. La verdad es que debo confesar que estoy enamorado de esa luz. Me parece increíble que durante pocos minutos, la luna y el sol se alineen. Me encuentro en Longerbank, esperando a que el sol y la luna se alineen al lado del lago Musters. En este momento pueden ver el sol. Ya estamos justo, justo en el lugar donde vamos a apreciar el eclipse. Y se genere esa luz que solamente se puede ver desde el planeta Tierra. ¿Qué es lo que va a haber en ese cuadrado que está ahí? ¿Ese es el parqueo? No, no, no. El parqueo es... Ese es el área de prensa. He hecho ya tres viajes a Chile. Dando conferencias, compartiendo con diferentes personas, dando entrevistas. Aquí estamos disponibles. Es importante tener un plan A y un plan B. Y otra cosa es la totalidad. Pero sobre todo buscando el lugar adecuado. Las personas que van a estar en Coquimbo, ellos en esos dos minutos, dos minutos y medio de la totalidad, deben remover el filtro. Tenemos mucho para dónde ver. Si pasa un auto, incluso la Tierra que levante no nos afecta. Pero, a ver, ¿podríamos quedarnos acá? Aquí la meta era trabajar con varias cámaras al mismo tiempo. Fue una locura. Teníamos cámaras persiguiendo el eclipse. En este caso, esta cámara está siguiendo automáticamente al sol. Y aquí lo estoy haciendo de manera manual. Cámaras con lentes muy angulares. Y al mismo tiempo volando drone. Todo era una orquesta de locura. Un eclipse reúne a todo tipo de personas. Personas entusiastas que solamente quieren ver el eclipse. Otros astrónomos, fotógrafos. Pero todos acuden puntualmente a esta cita. Saben que van a ver algo muy importante. Ya se siente que está bajando la luz. Y también se siente una corriente de viento muy especial. Es una luz extraña. A donde quiera que veas, es una luz extraña. La fase parcial aquí dura más de dos horas. Y ese es un tiempo que puede padecer lento. Y tienes que estar muy concentrado. Pendiente de todo lo que estás haciendo. ¿Alguien me puede confirmar la hora? Cuidas tu encuadre, cuidas tu enfoque, cuidas la luz. Tratas que todo esté saliendo bien. ¡Qué lindo se ve! Y en la medida que se acerque la totalidad, vamos a notar una luz alrededor muy impresionante. Esos días de espera, se resumen únicamente en estos dos minutos con 36 segundos. Bueno. ¡Vieeeen! 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 Este es mi séptimo eclipse. Y he tenido la oportunidad de recorrer varios países y varios continentes. Siempre buscando esta luz tan maravillosa. Mi meta en este momento es continuar viajando. Llegar hasta donde se tenga que llegar. ¡Lo logramos! Para siempre perseguir esta luz tan hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!